¿Sientes que a pesar de tus esfuerzos no logras alcanzar tus metas y darías cualquier cosa por tener una fórmula instantánea para triunfar en la vida? Las personas con éxito no se convierten en eso de la noche a la mañana. Lo que la mayoría de la gente ve a simple vista como la riqueza, una gran carrera, un propósito en la vida, es el resultado del trabajo duro y el esfuerzo a lo largo del tiempo. Pero para el distinguido yogis aguro el secreto para alcanzar el éxito y el dinero que tanto anhela se encuentra en el poder de la atención y saber prestarla apropiadamente, ya que las oportunidades siempre están llamando a la puerta y solo podemos aprovecharlas si estamos dispuestos a mirar la vida con una perspectiva más amplia. Así que te explicará a continuación cómo aumentar tu capacidad de estar atento, hacer que la mente vea todo como es y no se distraiga con cosas irrelevantes para que prosperes en cualquier cosa que emprendas. Si no prestas atención a lo que digo, ¿sabrías de qué estoy hablando? No, ¿verdad? Eso es así con todos los aspectos de la vida. Si no les prestas atención, no sabes lo que comes, no sabes lo que respiras, no sabes lo que pasa. La mayoría de la gente no se da cuenta del aroma de las flores o del ambiente que los rodea, solo van por la vida como si fueran una simple piedra o como un animal cualquiera. Así que si caminas como animal es un retroceso evolutivo, has evolucionado para ser un ser humano, lo que ha tomado millones de años y no querrás retroceder ahora. Ya que como seres humanos podemos hacer las mismas cosas que los otros animales hacen, a diferencia que nosotros somos conscientes de ello. Y no lograrás hacer algo conscientemente si no prestas suficiente atención a las cosas que haces o a las que no haces, y hay que tener especial atención a estas últimas. Entonces este síndrome de deficiencia de atención ha ocurrido porque la idea de la gente sobre la educación se centra en la información. En la actualidad, todo el ideal del sistema educativo humano se ha basado en acumular información. Cuanta más información se acumule en cualquier mente, digamos desde la infancia, más desarrollará cierto rechazo a la atención, porque sin saber nada la información te da la falsa sensación de que lo sabes todo. Esto se ha convertido en una moda ahora. Hoy en día, si te invitan a una cena, buscas en Google información sobre los 100 mil millones de galaxias. Todas han sido numeradas y nombradas, entre otras cosas. ¿Esa galaxia, 556bz, la conoces? Buscas algo de información al respecto en Google y consigues estas dos frases y vas a la cena. Cualquiera que te hable y te diga cómo estás, luego de un poco de conversar le dirás, oye, ¿sabes que esta galaxia que está a un trillón de millones de años luz, la cual se llama BB bla bla bla? Hablas de ello y todo el mundo piensa que eres inteligente. De eso se trata el problema con el mundo en este momento. Solo tenemos en cuenta la información y estamos confundiendo la información con la inteligencia. Un emprendedor o cualquiera que quiera atravesar cualquier situación necesita inteligencia, no solo información. La información será útil por un lado, pero es la inteligencia la que te permitirá atravesar una situación concreta de forma única. Una vez que te sobrecargas con demasiada información, ahora la atención será un problema serio. Y una vez que no puedes prestar atención y que no tienes la capacidad de mantener tu concentración, también has perdido la capacidad de acceder a tu inteligencia. Solo sacas la información de la memoria. Ahora déjame contarte un increíble incidente que ocurrió hace tiempo. ¿Has oído hablar de Andrew Carnegie? Cuando Andrew Carnegie comenzó su empresa, en un corto periodo de tiempo se convirtió en un superéxito y ganó mucho dinero. Ten en cuenta que en ese momento aún no era la época de Google, Facebook o Twitter, en la que en dos años te podías hacer multimillonario. Así que en aquella época la gente tenía que montar una fábrica, esto y lo otro, para hacer dinero, lo que llevaría décadas o generaciones. Por lo tanto, este tipo hizo tanto dinero en un corto periodo de tiempo que la gente sospechaba. Incluso el gobierno de los Estados Unidos sospechaba que estaba haciendo alguna práctica ilegal. Así que crearon un comité de investigación del Senado, por lo que lo interrogaron de todas las maneras posibles, y no encontraron nada malo en su negocio. Y le preguntaron, ¿cómo se las arregla para hacer tanto dinero y tener tanto éxito? Entonces Andrew Carnegie dijo algo muy sencillo. Mira, puedo mantener mi mente concentrada en algo durante cinco minutos seguidos. ¿Puede alguno de ustedes hacerlo? Todos los senadores pensaron, ¿cuál es el problema con cinco minutos? Por lo que Andrew rápidamente llevó a cabo un experimento en que los senadores intentaron mantener su atención, pero no lograron hacerlo por más de unos segundos. Así que entonces Andrew les dijo, ustedes no deberían estar gobernando los Estados Unidos si no pueden hacer algo tan sencillo como mantener la atención. Por lo tanto, en la capacidad humana hay algo llamado cheetah, y es necesario entender lo que en verdad consiste la mente humana, ya que usualmente la gente considera la parte de la memoria de su mente como el todo, cuando en realidad hay cuatro aspectos principales de la mente según el sistema yógico. Trataré de no profundizar mucho, pero la parte de la memoria de la mente es la de menor importancia. En cambio, es la cheetah, que está conectada con la conciencia la que es más importante. La mente es como una nube, puedes hacerla de cualquier forma. Así que la forma que le des a tu cheetah siempre se manifestará en el mundo porque está potenciada por la energía vital que hay detrás de ella. Y debemos tener en cuenta que ese es el aspecto más importante de la mente, no la memoria. Ahora bien, más información significa algo que no es tuyo. Lo adhieres a tu memoria y te identificas con él. Cuanto más haces eso, menos eficaz te vuelves. Sin embargo, ahora mismo, toda nuestra idea de la educación es la información, y tenemos el internet. Un niño de 12 años sabe cómo se llama la galaxia que está a un billón de años luz de distancia, lo cual no es bueno para él porque esto no es un conocimiento, no tiene ninguna utilidad. Esto solo sirve para presumir, y sobre todo, le quitará la capacidad de prestar atención, porque la base de la atención es que te des cuenta de que no conoces bien ni lo más mínimo del universo. En su totalidad no conoces ni siquiera un átomo, por eso puedes prestar atención. Si piensas yo conozco esto, no puedes prestar atención. Es la arrogancia de la información la que te traerá deficiencias de atención. Para mí, mi propia visión nunca me ha fallado, así que siempre me mantuve alejado de todas las escrituras porque no quería abarrotarme de algo o de lo otro. Lo único que aprendí y sigo haciendo es que si miro algo, si miro a una persona, conozco su pasado, su presente y su futuro. Ese es el nivel de atención que les presto. Cuando observo, lo hago completamente con todo lo que tengo. Si se presta la suficiente atención, no hay nada que no se pueda obtener. A veces no tenemos todo el tiempo, pero quisiéramos para dedicarnos a aprender demasiada información. Pero si nos esforzamos en prestar atención a las cosas que importan, con eso lograremos alcanzar nuestras metas y ser exitosos. Todo este proceso comenzó cuando era muy joven y me di cuenta de que no sabían nada. Verás, si te das cuenta de que no sabes, si realizas una verdadera introspección con respecto a que no sabes nada, prestar atención será natural. Incluso si estás haciendo negocios, aunque sea con fines comerciales, la única razón por la que un ser humano siente que todas las oportunidades parecen ir en su dirección y no en otras personas, es simplemente porque él es capaz de ver y otras personas no son capaces de ver. Así que esencialmente, un líder significa que es capaz de ver algo que otros no son capaces de ver. Porque esencialmente, el liderazgo significa que estás en una posición privilegiada. Una vez que estás situado en lo alto, debes ver mejor que los demás. Así que la atención es la dimensión que te pondrá en esta posición. Si tu atención tiene que ser muy precisa para todo, entonces debes dejar de discriminar en términos de, me gusta esta persona, no me gusta esta persona, esto es bueno, esto es malo, esto es útil, esto es inútil. Este es un aspecto muy importante del proceso yógico, que sigamos trabajando nuestra atención sin ningún tipo de discriminación, que sigamos elevando nuestra atención a un nivel más y más alto, un voltaje e intensidad más altas. Casi todo lo que he hecho es así, nunca he asistido a ningún tipo de formación, pues al descubrir la importancia de la atención supe qué tenía que hacer. Todos los seres humanos pueden hacer esto porque tienen una mentalidad que no les permite lograrlo. Así que siempre me centré en potenciar y agudizar mi atención, nunca en la retención porque lo que memorizas no eres tú. Esencialmente sabes que existe solo porque tienes algún sentido de la atención en este momento, ¿no es así? Supongamos que te duermes y pierdes la atención, ni siquiera sabes que existes, así que la base de tu existencia es la atención, y esta atención no tiene que estar hipotecada a nada, solo tienes que afinar la atención. Por ejemplo, si tienes un cuchillo en tus manos, no es necesario que cortes solo manzanas con él. Si tienes un cuchillo lo suficientemente afilado, puedes cortar todo lo que quieras, pero lo importante es que el cuchillo esté lo suficientemente afilado. Así que si tu atención es lo suficientemente aguda, no para algo o para lo otro. Si deseas hacer cualquier tipo de actividad, podrás hacerla con éxito. Ahora solo tienes que trabajar para que tu atención sea tan precisa que no te perderás nada de este universo. La claridad con la que ves determina qué tan exitoso es tu camino en esta vida, y la falta de claridad que haya en ti determina la cantidad de errores que cometerás en tu vida. No hay dudas sobre esto. Si simplemente prestas atención a cualquier cosa y a todo sin ningún juicio, verás que hay cosas fenomenales. Por último, el aumento de la atención te lleva a un espacio en el que te vuelves consciente. Debido a esto, captarás todo tal y como es. Lo más importante para esto es que tu mente no esté funcionando como un prisma, distorsionando las cosas y creando diseños donde no existen. Tu mente se ha convertido en un simple espejo, que muestra todo tal y como es. Solo cuando veas todo tal y como es, tendrás la capacidad de manejar todo con sensatez. De lo contrario, echarás a perder las cosas. Y esto es muy importante para un emprendedor si deseas alcanzar tu máximo potencial y cumplir tus sueños en cualquier ámbito. Por último, no olvides darle me gusta y suscribirte activando las notificaciones. Y si te gustaría conocer más secretos de Andrew Carnegie, ve al link de los comentarios. Gracias y hasta la próxima.